¿Dónde estaba usted el día que se tomó esta fotografía, mi querido J. Lowe? Y la pregunta es, ¿con quién estaba? A ver... Tanta foto, a ver, a ver... Ah, no me diga tanta foto. El lugar, el lugar, mira, hay una chica atrás, en una ventana. Parece estas ventanas donde se pasa el dinero por una ventanita. ¿No? Parece una venta. ¿Dónde estaba y con quién? Ahí estábamos, en Sucre, con Tito el Bambino. ¿Con Tito el Bambino? Con el patrón. ¿Con el patrón? Con el patrón. ¿Será verdad? ¿Será el sereno? A ver, veamos. No me equivoco. El amor... ¡Ay! ...tutas veces te engaña, el amor es pureza, el que dañe en tu alma. ¡Qué lindo tema! Y de repente escaparás, solo tienes que aprender a amar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué es amigo, Betito? ¿A mí no es amigo? Ah, no, perdón, esta es de una sola. ¿Con quién estaba y dónde estaba J. Lewis en esta fotografía? A ver... ¡Vacilísimo! La veo con una crespita. Ahí estábamos... ¿Ahí ya la tienes? ¡Matamba! Creo que cuando estábamos con David Dionich, estábamos en Tarija, creo. Con David... Llegó a tener eso. Pero estaba despeinado porque de tanto bailar. No, 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 no. ¿Me lo hicieron? Creo, creo. ¿Usted cree que es David Dionich? ¿En serio? Creo que es David, de verdad. Esa es su respuesta. A ver, veamos. ¡No, pues Piso 21! ¡No, pues Piso 21! Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. ¡Qué buena canción! Piso 21, mi amigo David. Es que me quedó porque se llama Tim. Tim. Entonces, Tim, David, una solidera. Claro. Tim y David son idénticos. Tim y David. Y David. Tim. David Dionich. David Dionich. David Dionich. Me gusta esta canción. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. ¿Usted ha vuelto con alguna ex? No. No se vuelve. Usted es de las personas que tiene la teoría firme de decir, no se vuelve con las ex. Claro, no, no hay pa' qué. A veces es mejor dejar cuando la situación está grave. Es mejor. Es mejor. Porque la cosa se pone fea. Ustedes volvieron a cada rato. Si vienen acá en el camerino, ya volviste. Hacen así porque volvieron miles de veces. Vuelve, vuelve. Marisol va por la quinta. La pregunta lanzamos. Ciudadano, ¿usted cree que uno puede volver con su ex? Si no, pregúntele a Jennifer López. Es que de poder se puede, pero no se debe. Escríbanos en las redes sociales en este momento. ¿Se debe volver con la ex o con el ex? Si usted cree que sí, ponga manitos así. Si usted cree que no, ponga cara de llanto. Ahí está la pregunta. ¿Usted puede volver con su ex? Estamos en vivo en las redes sociales para que nos escriban. Ok, ¿usted qué responde? Yo digo que no. Jennifer López está volviendo con Ben Affleck después de años. Volvería, porra, Nico. Se está por casar y sabe qué puso en... ¿Sabe qué puso? En su red. Se está por casar y una cláusula del matrimonio dice, me caso, pero si tengo cuatro veces por lo menos relaciones sexuales en la semana. Es correcto. Es correcto. Es correcto. A mí me pareció flojo de su parte. Un poquito flojo, ¿no? Tranquilo, se me está. O sea, cuatro para su edad. Para su edad está bien. Está bien, está bien. No le digamos bien a Andy Pelópez, por favor. No, a él le digo. No, a ella no. Ahí está la pregunta. Escríbanos a sus redes sociales. Señor David Dionich, ¿usted cree...? Perdón. ¿Qué es eso? Sí, dígame. ¿Usted cree...? Míreme a la cara cuando le hablo. ¿Usted cree...? ¿Qué se puede volver con su ex? Míreme cuando le estoy hablando. Se lo pido, por favor. No, allá está mirando. A mí me... Se puede, puedo, se puede. Perdón, estamos a nivel nacional. No se miente al televidente. Se puede, puedo y volvería a hacerlo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo soy fiel creyente del amor. Cierto, es complicado. Pero el amor lo puede todo. Ahora, Ronico Cuellar, usted, en el caso de que esté soltero. Tengo un invitado que tengo que atenderlo. Ahí está. Permítame, por favor. Atención. Yo tengo una pregunta, Ronico. ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿Qué pregunta? Lo que le estaba preguntando, David. ¿Qué me preguntó David? Si usted considera que se puede volver con una ex. Yo considero que se puede volver con una ex. Si usted lo haría. ¡Miradlo a la cara! ¿Volvería con una ex? Yo volvería con una ex. Oiga, está sudando harto. Espérenme. No, porque siempre... Está sudando harto. ¿A dónde? ¿A dónde estoy? Acá. No, acá. Ahí. No, no, no. Bueno, acá. Acá. Ya, bueno. Lo voy a responder. Bueno, ok. Perfecto. Ahí. Perfecto. Yo creo que se puede volver con una ex cuando las cosas no están del todo concluidas. Sin embargo, si el señor Luis me pregunta a mí si yo volvería con una ex. No. Sí, sí, sí. ¡Mi vida! ¿Dónde clava el señor Luis? ¿Cuándo? En esta fotografía y sobre todo, ¿con quién, Picaroso Picarón? A ver, a ver, a ver. Ah, esa foto fue una de las mejores que me he sacado. Esta foto fue una de las mejores que se ha sacado. ¿Se sacó el cabello también, por lo que veo? No, las entradas me las acoté un poco. Se las acomodó. Se las acomodó. ¿Quién es el personaje en cuestión? Fue uno de los más buenas gente con los que me he topado porque me ha dejado... Famoso. Famosísimo. Me ha dejado conversar con él, me ha contado sobre su carrera, qué tengo que hacer igual con mi carrera y con quiénes producir. Y ha producido igual con un productor muy conocido mío. ¿Se reproducieron? No, 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 él reproduzco con él. Ok. ¿Quién es? Es Justin Quiles en Tarija. Justin Quiles. Quiles en Tarija. ¿Será verdad? Claro. Sí. Pepe, nuestro cuento se ha acabado. Se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise pero se fue negociado. No me gusta el reggaetón como arte, respeto el arte, pero de que te hace bailar, te hace bailar. De que hace, hay mucha gente que lo cuestiona, cada uno tiene sus gustos, para los gustos sabores, todos hay gustos, uno tiene diferentes formas. Ahora te voy a decir algo, hay reggaetones con letras que me encantan, me encantan, lo que yo siempre aborrecí fue el... Las canciones sin contenido. Exacto. Solo ritmo. Ahí sí estamos mal. Estamos iguales, estamos iguales. Tengo una más. Ya. Señoras y señores, ¿dónde estaba J. Lewis? En esta fotografía. ¿Quiénes son? ¿Por qué están así tan abrazaditos, tan... Mirá vos. Ya. Esos son dos colombianos. Ahí había cabello. Había cabello y había menos grasita. Menos grasita también. Son dos colombianos que han colaborado con un artista de Bolivia también, al que yo respeto mucho, que ha colaborado con Bonilobi. Ah, es alquilados y también con Tarija. En Tarija, mira las cosas que pasan en Tarija, señoras y señores, ¿serán alquilados? A ver. Sí. Ella no te sigue, yo no siento nada. Se equivocó, se enamoró, como una loca del amor. Y es que yo no siento nada. Y nos prometimos que no habría llamada. Y es que yo no siento nada. Solo una noche y más nada. Nada, nada, nada. Y la última, señoras y señores. ¿Dónde estaba Jane Loewis en esta fotografía? Mira. Epa. Siempre de a dos, ¿no? Son grandes dúos. Son grandes dúos. ¿Le gusta ser dúo a usted? No. No, no, no. ¿Nunca hizo dúo? Hice, hice, ¿no? ¿Y trío? No, 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 todavía no. ¿Nunca hizo dúo? Todavía no. ¿Quién se haría? Depende a qué se refiere, ¿no? A la cantada. A la... A componer y... No, cantar con un dúo para que sea un trío. Todavía, todavía, todavía no, pero sí, 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 me gustaría. ¿Qué estaba pensando usted? No, 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 es que usted a veces es medio doble sentido. Hay que manejarlo, usted. Le pido mil disculpas. No, no, no se preocupe. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, eso fue en Cochabamba con los hermanos Montaner, Mau y Ricky. ¡Mau y Ricky! A ver. Será Mau y Ricky. Mira con quién se codea, Jay Lewis. Mira por... ¡Sí! Ya, y tenemos yapa. Tenemos. La yapa de las yapas. En este país se dice yapa, sí, señores. Atención. ¿Quién se da? Con yapa. ¿Con quién estaba Jay Lewis en esta foto? A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Facilísimo, Shakira! Ahí. Me llama la atención muchísimo el bracito. Mira el reloj de por ahí, ¿te acordás? Mira el reloj. Por el reloj... Color. De reloj. Mike Tyson. Es que ese reloj creo que estaba en más de 7 mil dólares, ¿no? Y ese solamente un amigo lo tiene. ¿Quién? Un amigo muy especial. Creo que lo ubico por la nariz. Que tenés vista de 3D. Claro, claro. Pero ahí no se ve. Gracias a Dios. Creo que fue con usted cuando estábamos compartiendo. Claro. ¿Y dónde estábamos? ¿Y qué canta ese chico? Estábamos en su casa. En su casa usted compartió un churraquito. ¿Con quién estábamos? ¿Entre cuánto, mejor dicho? ¿Cuándo fuiste a mi casa la primera o la segunda? La tercera. ¿En la tercera? En la tercera, porque la primera o la segunda medio que estaba tibió. ¿Cuándo fue la veniana? La prima veniana. ¿Será que soy yo? A ver, 3, 2, 1. ¡Sí! No le digo yo. No le digo yo. Somos novios. ¿Escuchaba? Ronico cantando. Mantenemos un cariño limpio y puro. ¿Esa es mi canción? Claro. Me viene el disco de Romántico Chico. Ya ganamos lo más grande de este mundo. Qué lindo que canto. Para hablarlo. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo es ese momento? ¡Qué leen! ¡Ay, qué leen intrusos! Nos besamos como novios. ¡Ya lo salen! ¡Bien! Muchas gracias. ¡Qué leen! ¡Qué leen!